En este domingo nos reunimos como familia a celebrar la Eucaristía. Que no te coja la pereza del domingo, que no saques excusas. Mira, es muy importante reunirte con otros, escuchar la palabra, alimentarte espiritualmente y sentir ese llamado de Dios para permanecer en él y para anunciar a los demás. Te hace falta la misa del domingo, te hace falta un ratico de espiritualidad, así como haces ejercicio, así como haces otras actividades el domingo, sales a las afueras de la ciudad a comer, a compartir con los tuyos. Ve a misa, congrégate, reúnete con otros en un ambiente diferente, donde el resucitado te va a decir, como el Padre me ha enviado, así yo los envío. Permanezcan en mi amor. Si guardáis los mandamientos, permaneceréis en mi amor. Qué cosa más linda que permanecer en el amor de Dios. Dios, no te enredes diciendo, yo aquí solito veré cómo hago eso. Necesitas de los otros, porque el Señor se hace presente en nosotros, en la comunidad del día del siglo. Voy a orar por ti. Gracias, Señor, por este domingo. Bendice también a la infancia misionera, que en este domingo celebra la Jornada Mundial de la Infancia Misionera. Bendícenos a nosotros y danos la gracia de permanecer en tu amor y en tus mandamientos. Amén.